entonces camila el motivo de esta cena es para que le pidas disculpas o para pedirle disculpas a chuleta por la infidelidad con cuatro hombres más aparte de él entonces camila pues aquí te lo dejamos tu hombre vos que son la mujer de él no sé si lo vas a invitar a pasar al nidito de amor ahí hablan con más delicadeza más tranquilo con un ambiente de amor que hemos tratado de dejarle bonito ahí por ahí por si todo sale bien también hay una sorpresa y para de parte tuya para disfrutar lo que haya si todo salía pero 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 exacto pero en el camino se va a encontrar con algunos obstáculos a mí este chuleta vos crees creerías es ser capaz o crees ser capaz de ser la infiel la camila 7 presenta a una oportunidad así pues que te diga aquí vengo y soy tuya y no me importa tener o no tener a la camila yo te quiero a vos no a ella por nadie pero mira chuleta chuleta vos has sido un gran birrion de toda tu juventud cuántas bichas no han probado de aquí la delicia así ajá no vas a cambiar pero lo que tiene la camila que no tiene todo el montón de dichas la cabeza la cabeza tuya la inteligencia es lo que lo que la cautiva es no de verdad chuleta porque porque te enamoraba la camila tan perdidamente ya no es una pregunta normal si yo te pregunto porque te enamoraba de chuleta porque le ha visto a la camila que le ha visto y la verdad sí pero y qué tal y con eso qué tal y si con esos detalles está comprando mientras ella afuera está haciendo sus cosas sabes cómo me mira la dicha como cuando la chara estaba embullada sí papá sin contar detrás de la chara los cinco de aquí entonces entonces creemos que no lo hace para para no mantenerte tranquilito ahí calmadito para tenerte contento mientras ella disfrutando mientras vos estás trabajando echando de chandriata papá ha hecho algo entonces pero bien el amor el amor es ciego dice el dicho y yo creo que yo creo que algo así te está pasando a vos pero bien cada quien cada quien con su gusto y como dice el dicho también el que por su gusto muere que se la entierren parada así que ni modo chuleta todavía esta noche te puedes arrepentir puedes elegir también porque tener muchas oportunidades la que hiciste esclavó un beso ahorita cuando cuando vos estabas vendado y la dejado ahorita los calabichas y la moto sierra que no está afilando la cadena y en tu caso también catalaya también tiene estos buenos prospectos pues si aquel no puede yo estoy listo pues me entiende yo también la mejor chuleta la mejor chuleta está jodida ella por ahí ponga el mecánico ya pero bien catalaya entonces es todo tuyo si lo va a invitar a pasar allá donde va a ser la cena dale chile vamos ay espere 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 vamos a hacer pasillo 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 no allá 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 salió aquí 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 capos es decir el bueno ya cayó capos una chica de vaticana a la primera yo no sabía nada pero desde ahorita si cero vale, dale, dale apos música no es que yo no dije nada yo no dije nada yo no dije nada muy rápido muy rápido y el peso y el peso yo no sabía ir después 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 que envidia así así que bonita que quería a quien le dijiste la canción aquella de Camila chicle viejo mire lo bueno que el perfume en la mesa si pues pero ahorita no vamos por ahí todavía el perfume de chuleta no es otra cosa no ah choco pero es que pero es que si está pero pero va a ser para el momento culminante eso va a ser ya cuando pasemos al otro al otro paso lo bueno que lo bueno que el perfume de chuleta opaca el olor a caca ya es el momento romántico ah no ya todo romántico ya ya todo romántico ya vaya entonces cataleya 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 de los cataleya de los cinco hombres cataleya ay no que me puso esto mal cataleya cataleya y chuleta nos hemos esforzado tanto para preparar este mito de amor para que ustedes puedan tener un momento romántico un momento que jamás olvide ninguno de ustedes dos la idea es que aquí haya una reconciliación por la infidelidad que la cataleya cometió no con uno ni con dos ni con tres sino que con cuatro hombres diferentes que con el tuyo con él son cinco así que esperemos que el hombre tenga pues cara dura y que aún así te diga te perdono y no me importa lo que hagas yo así te amo y quiero estar con vos para toda la vida no sabemos porque al final va a ser la decisión de él así que cataleya lleva a tu hombre donde lo vas a sentar y donde le vas a ofrecer la cena esta noche se va a cambiar de color a eso por favor un rojito papá allá por favor de fondo en las cosas en la corte que romántica ella lo gala es la locura 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 ya te trabó te ha disparado ay Dios papá dale mesero mesero pues mesero venga para acá aquí ve hija hija espere 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 usted como una dama salam venga para acá es mi primera vez en una cena romántica no inventes tu primera cena romántica fue por quien también traicionaste a este hombre es mi primera cena romántica con eso es un mesero hijo calma dale dale sí dale espérate espérate ah ni modo papá vaya ajá cataleía no es tu primera cita romántica y tampoco es tu primera traición a este pobre hombre lo traicionaste hace cuántos años chuleta dos años hace dos años lo dejaste lo terminaste y le dijiste lo siento pero encontré otro hombre mejor que vos te acompañaste con él y te importó poco te importó poco o nada que este hombre que estaba completamente enamorado de vos sufriera le doliera y que hasta se cayó o cayó en los vicios se volvió un borracho perdido porque aquí todos lo miraban lo miraban como anduvo él fue el chupe conmigo sí chero conmigo el chupe fue fue cayó en la en la garra del alcohol por la traición de una mujer y esa mujer fuiste vos yo que chuleta por todo eso que pasó canta chavo así que esta es prácticamente es la segunda gran traición mi primera vez para mí siempre va a ser mi primera vez ahí va que si fue con chuleta va a desgraciar decía que no